Música Hola que tal gente de youtube Les traigo la continuacion del capitulo anterior Que era de puedes escapar Estamos en el nivel 6 Vamos creo que hasta el nivel 10 5 capitulos mas Bueno 5 niveles mas Y vamos a ver cuantos niveles mas Tiene esta serie Entonces dice el nivel Dice no se Que ingles Que ingles el mio Bueno entonces me imagino que vamos a romper Los vidrios Y claro Matar al leon Pero este salvajo Vete pa alla Vete pa alla No 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 Calmado No 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 ha pasado nada No no ha pasado Nada No no pasó nada Leoncito malo Leoncito malo Pírate Pírate Leoncito Leoncito Uy Como que te vas acercando Pero yo te voy azotando Te voy dando con mi Varilla No 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 Este leon si salvajo Salvajo Pero como yo te voy a dar Ah eso si corre Minuita Ay rompe el de abajo No no puede ser Cogemos otro No Ay se vino otro ahora O es el mismo Bueno bueno Vamos Cogemos este de acá Y no 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 lo pienso desperdiciar Uy Este de acá Uy murió No Que hice Que hice Que hice Méteselo No Ah Le voy a meter Esa Puerca Lanza ese Puerco Palo Eso Váyanse 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 Con su tripulación El caso es que siguen Creo que los Osos Ay Pero déjame No me deje disparar Ahora si Positos bonitos Yo creo que ustedes Se pueden escapar Por acá abajito Así que les voy a pegar Todos estos piecitos Que hice Ay no Mientras se disputan ¿Quién Quién es el que va a entrar Por el hoyo Yo soy el que les voy a dar Por su hoyo Bueno Acá sigamos Sigamos Muere Uno más No tú no te vas a salir Por ahí Malo Y tú también vas a morir ¿Cierto? Tú también morirás Eso Eso Muere ¿Quién es su rey? ¿Quién es su rey? ¿Quién es su rey? No ¿Leones? Ay no No Muere Tú ya moriste Y tú Tiro más y mueres Muere Eso Ahora los toritos El león no está Uy Ay ¡León! No, no, no Ay que Estos leones Si no me dejan La vida en paz Bueno Vemos Y le pegamos Su tiro Por Gilberto Muere Tú también Ay Si te escapas Bueno, bueno, bueno Ahora sí Sigamos Tenemos que matar A estos Pinches leones Porque Están haciendo la vida Imposible Uy Me he salvado Por poco Me he salvado Eso Muere Eso, eso Con tu Tripulación Con tu manada Porque yo Voy a ir A por los toros A matarte Seamos acá A pegarle Ay no Solo un león Eso, ya moriste Y Uy Otro más Ya Este está Herido Pues con el negro Muy alzado No quieres que le dé A tu Esposa La vaca ¿No? Que te vas a matar A ti Vas a morir Eso Eso Moriste Más lejitos Y a romper El vidrio Bueno Torito Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven Torito Eso Y ya Nos salvamos De la primera parte Antes de que Los leones Nos Maten otra vez Pinches leones Vayanse Ah Y ahora Seguimos Con los tigres Entonces Dice Level 7 Ay no Que hay que hacer Acá Ay no La desperdicié Ahora si Vengan para acá Leoncitos Vengan para acá Vengan Vengan Que aquí Yo soy el maestro Oh Primero Segunda No Que hice La tercera No 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 Come carnecita Cogela Es toda tuya Es toda tuya Coge Carnecita La rica No de la mía Uy Es de noche Los hombres Lobos No 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 Estamos Es en este nivel No Se puede partir El vidrio Bueno Acá Están Los leones What the fuck Me cogió De sorpresa El mucho Salvaje 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 Ay Otra Bueno Y muerte Para ti No No hay muerte Ay Bueno Vamos a ver Si yo guardo Una espadita Por acá Yo creo que sí No hay espadas Espaditas Espaditas No hay espadas Pero si hay Estas Si hay que guardar Partísimas Acá Y acá Ahora sí Ven por mí Tigre Ven por mí La bestia Ya está suelta Y soy yo La bestia Por mí Tigrecito Ven 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 por mí Con que Lambiéndote Las patas Eso es malo Uy Este tigre Siempre me coge Sorpresa Uy No No Que he hecho Quise 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 Uy Murió 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 Y Ya estás muerto Tigre Ya estás muerto Ya estás muerto Ya Lárgate Que no sirves De nada Level 8 Eh Catus Maze Que es como Un laberinto ¿No? Ay no Y de Catus Vamos 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 No Acá Por acá No irá Coño Sigamos por acá Rápido Uy Vamos a dar un saltico Yo creo que es por acá Sí Uy Bueno me he salvado Y vamos a dormir por acá Acá Ay Después de todos estos Estos días Estas muertes Bueno ya Despiértate Flojazo Despiértese He dicho Bueno Iluminación Full Eh Cojamos Sí Guardemos Esto acá Bueno Pescadito Pescadito Esto acá Pescadito 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 Esto Esto Pescaditos Vengan para mí Y Tienes que comer Hermanito Come No Pinche Google ¿Entiendes que estoy en un juego? Así Come pescadito Rico Que comas Que te tragues Que te engordes Bueno No dice que nivel sigue No Qué raro O seguimos en el mismo Ah Level 9 Parkour Eh No sé qué Que es importante No chocarnos No chocarnos con estas Pullitas Que nos vamos a matar Y a chuzar El culito Así que no Vamos Sigamos Sigamos Levantate Eso Dice Cuántos bloques hay En survival craft Están Están entre 1 y 24 332 367 327 Yo creo que No sé Vamos a ver Mirá acá por si Por si perdemos en alguno de estos Entonces ¿Cuántos bloques hay en survival craft? Yo creo que Creo que 267 Sí No Ah pero Bloque están diciendo Te refieren a todos Yo creo que 327 Sí Sí Uy Bueno Acá dice que Eh ¿Quién creó el mapa? Eh Es que no me acuerdo Si se llamaba Voy a ver los nombres Eh A huevos No Este no Eh Big Bad Burrito Y Parte Empate Yo creo que Esta No sé Entre a huevos Man Y Parte Parte Empate No sé Parte Empate Vamos a ver Ojalá que no Ojalá que Sí Ay Qué salvada Quién sabe qué bien lo otro Pero Y dormir Claro 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 Cómo no Parkour de fuego Pero este sí es más por el aire Y no como el del principio Que ve Por el suelo todo Faito Bueno ya Levantarse Ya no me obedece Hagamos ese parkour De esta manera Con tipo cámara Fixed Si no estoy mal Sí Fixed Cámara Un challenge Uy Uy No 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 Ay Qué Qué has hecho Bueno Ahora sí Hagamos el parkour Tipo tercera persona A ver Acá sí Uno Ay Cielo Yo pensé que era Arcilla Volgo arcilla Lo manco Y no Cómo es Tercera persona Salta No 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 Vuelve 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 Salta No 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 te vas a ir Salta Salta No No verdaderamente Me tocó Primera persona Uy Casi casi Al borde Del abismo Al borde Del abismo Al borde Casi casi Al borde Del infierno Ya casi Ya casi Ya casi Borde No No Qué Qué pasó ahí Qué pasó ahí Tocará hacerlo seguido Chan 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 Uy Dice Pero cuando abra la pelota Le da con el boss No te preocupes Si tú mueres No sé Tan tan Bienvenido Al A él Boss level Boss level 1 Hay más Acá dice que Botón Que hay Dice No sé Muy bien Este es tu primer Tu primera vez aquí Tú no puedes Tener algo así Comprar el fight boss Para que el botón Me imagino que era para eso Entonces hay que quemarlo Ahora sigamos a toda velocidad Ya casi voy llegando Ya casi Sigamos Sigamos Este es el boss level Oh mamá Mira Una persona Lejano Algo así Dice Where are you from And what are you doing De donde eres Y Que estás haciendo Yo estoy durmiendo Afuera Y jugando Pero no sé Para qué hacen Todo esto Un less what Entiendo Y estos bloques Y esto Vamos a ver Que hay ahí En todo el infinito Ya casi llegó Esta misteriosa Estructura Ay miren la que está Casi a la derecha Bueno gente de youtube Eso fue todo por hoy Recuerde darle like Y suscribirse Si quieres Si quieres Tener Que continuar más Para tener Para saber Qué es lo que contiene Toda esta estructura De Eka Pues dale muchos likes Muchas visualizaciones Comparte Esto fue todo Así que Adiós Adiós